Se encuentra una niña caminando por una carretera oscura y viene una persona y le dice Oye niña, ¿no te da miedo caminar por ahí sola a esta hora? Y dice, bueno, cuando estaba viva así. Está esta niña en la casa del terror y viene un fantasma y le dice, te doy miedo. Y dice, no, mejor no, ya tengo suficiente. En una funeraria hay una señora velando a su esposo y viene otra persona y se le acerca y le dice, lo siento. Y dice, no, 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 mejor déjalo así acostadito. A ver, ¿por qué rompieron su relación un matemático y una física? Porque entre ellos no había química.